Hay cosas que me dan lata, una de ellas es esa sensación de hinchazón, es como puedes verte bien pero no estás por dentro lo suficientemente cómoda. Mi nana, la Lore, me recomendó Activia. ¿Cuándo me iba a imaginar que un simple yogur iba a terminar con esa sensación tan incómoda? Desde ese día lo tomo todos los días porque sentirse así de bien es muy rico. Gracias a Activia muchas mujeres ya estamos disfrutando del verano más deshinchadas. ¿Y tú? ¿Estás disfrutando el verano sin hinchazón?